Bueno, pues aquí estamos un día más. Bueno, y me preguntaréis, ¿por qué otra vez tu cara? Después de haber subido tres vídeos seguidos comentando cosillas de Fórmula 1 por encima del videojuego este que ha salido de Crash Team Racing, esta remasterización que la verdad a mí me encanta. Es el sustituto perfecto para Mario Kart, si no tienes una Nintendo Switch. Lo que pasa es que yo tengo una Nintendo Switch, así que yo sigo preferiendo el Mario Kart. Y si me van a elegir, pues prefiero el Mario Kart. Lo que pasa es que no tengo capturadora para el Mario Kart. Y bueno, pues he puesto mi cara porque quiero tocar un tema un pelín más serio que, bueno, dado los acontecimientos que han estado sucediendo estos últimos días, bueno, días, meses, pues he querido comentarlo un poco así por encima. Básicamente, en resumidas cuentas, lo que quiero comentar un poco es el tema del ego que tienen algunos youtubers dentro de la comunidad española de Fórmula 1. Ya sabéis que esta comunidad es una de las que más sigo, más que nada porque soy un aficionado a la Fórmula 1 y, bueno, consumo el contenido que me gusta ver. Al igual que también hago el contenido que a mí me gusta ver. Es decir, comentar un poco, opinar sobre los diversos temas que acontecen en este mundo de la Fórmula 1. Ya no solo en el mundo de la Fórmula 1, porque también la verdad es que he comentado cosas sobre mi carrera o sobre videojuegos. También he subido cosillas de videojuegos, sobre todo un vídeo de la Xbox One que subí, de esta que no tenía disquetera, la All Digital. Pero bueno, intentando salirnos del tema, me he fijado últimamente en que los youtubers que forman esta comunidad, la inmensa mayoría, pues resulta que tienen el ego un poco subidito. Que no se lo tomen a mal, la verdad. Tienen bastante repercusión porque es verdad que, yo que sé, el baremo de youtubers está entre los 5.000 y los 80.000, más o menos, que creo que tiene Adaco, que es el youtuber así de Fórmula 1, entre comillas, porque habla de todo el motor sport en general con los minis, hace los resúmenes de las carreras y demás. Pues, aparte de eso, MotoGP, Fórmula E, ahora está empezando con Moto E. Bueno, ya sabéis que a mí me encantan los minis. Pero bueno, yo creo que el baremo de suscriptores oscila entre estos dos valores. Pues bien, de los youtubers que voy a hablar, va a ser uno top y uno no tan top. Uno que tiene alrededor de 11.000 suscriptores o por ahí, y otro que, bueno, no sé cuántos tendrá ahora, la última vez que lo miré tenía como 60.000 o por ahí. Bueno, sin más divagar, vamos a comenzar. El primero, el que os venía a hablar, y el que más suscriptores tiene, de los dos que os voy a traer hoy, es F-Total. F-Total, antiguamente conocida como Fórmula 1 Total, pues resulta que Fons, que se mete, no sé, él inicia todas las polémicas. Él no se mete en ninguna polémica, pero todas las inicia él. Bueno, pues resulta que subí una foto en la que comentaba lo siguiente. Bueno, lo estaréis viendo ahora en pantalla, que estoy ahora con el móvil para leerlo. Justamente lo que dijo. Bueno, Fons pone una foto y dice, supongo que la intención de este comentario era halagarme, pero no lo ha hecho. Cada persona en YouTube tiene un estilo de comunicar distinto. Si te gusta F-Total, bien. Si te gusto yo, mejor. Y si te gustamos los dos, pues win-win. Pero las faltadas no me molan ni un poquito. Bueno, pues esta persona, este usuario, que le comentó en uno de sus vídeos, no sé en cuál ahora mismo, porque está reproduciendo si no sale el título del vídeo, pero bueno. Es Newcore, le contestó, esto sí es calidad y humor, no como el pirata copy-past de F-Total. Bueno, pues una opinión, ¿sabes? Está dando su opinión. También le lanza algunas acusaciones a F-Total que dentro de lo que cabe, pues fíjate que no las veo yo del todo erróneas. Tienen, en mi opinión, siempre hablando desde mi opinión, y como es mi opinión la tenéis que respetar, lo siento mucho. Bueno, pues lo de pirata, copy-past, esto se lo discuto yo luego, porque ahora le contesto yo. ¿Faltada en ese comentario? Yo lo veo un hecho, y eso no implica que sea malo, ni para él, ni para los que les guste su contenido. Escribir una realidad no es faltar a nadie. Ole F-Total, si puede vivir abriendo un par de veces al día la página web Motorsport, y ni poner la fuente en la descripción. Esto es verdad. F-Total, en cualquiera de sus vídeos, son noticias todas, no pone la fuente de la, bueno, de donde sale la información, de donde la saca él, aunque sea el tweet, aunque sea una información directa de la persona que da por sus redes sociales o algo, ni siquiera la pones. ¿Tú crees que yo me tengo que creer lo que tú digas? ¿Sabes? Mira, esto las personas que estudian en la universidad, no sé, creo que este hizo una FP de grado superior, pero aún así, yo creo que los trabajos te lo piden, porque mi hermano está haciéndola eso, y la fuente, ¿sabes? La bibliografía, como la llaman ahí, normalmente te obligan a ponerla. Y no es por otra cosa que para contrastar lo que tú estás diciendo con la información real, a ver si te lo estás inventando, ¿sabéis? Bueno, pues yo le respondo esto a Fons, y Ftotal, pues no tarda mucho en hablarme a mí, me contesta a mí, no a Fons. Creo que antes de afirmar tales realidades, entre comillas, bueno, realidad, es que la realidad es muy subjetiva, ¿sabes? Objetivamente hablando, pues igual, la descripción que te han dado es errónea, macho, pero, subjetivamente hablando, yo creo que el 50% de lo que te acaba de soltar, el esmicor este, el usuario este, pues igual tenía parte de razón, y de esto te lo discuto luego. Creo que antes de afirmar tales realidades, deberías informarte bien del trabajo que hay tras cada vídeo. Yo no he dicho que tus vídeos no cuesten nada hacerlos, cuestan poco, muy poco, en comparación con otros vídeos que hay en la plataforma, pero poquísimo, ya sea por duración, por la poca edición que le metes tú, que es incluir cuatro imágenes, o coger la plantilla que ya tienes hecha, ¿sabes? Con redes sociales, Fetotal no sé qué, no sé cuánto, Twitter, venga. Cuesta muy poco, ¿vale? Si tienes que volver a grabar porque te equivocas, lo haces, ¿sabes? Que el vídeo te va a durar seis minutos. La putada sería estar grabando un vídeo de una hora de duración, en el que no puedes hacer cortes, y tener que repetirlo porque te has equivocado en un momento determinado. Eso sí que sería una putada, no perder dos minutos en cortar, y empezar de nuevo esa frase que muchas veces, ni lo haces. He visto vídeos en los que te equivocas, sueltas cualquier burrala tal, y no está cortado. Y yo que sé qué narices hace luego, te irás al editor de YouTube, que es una basura, y lo cortarás ahí. Pero es que ni lo cortas en el programa de edición, ya sea porque se te pase, o porque te dé pereza, y después lo haces, ¿sabes? Bueno, pues dice, ¿qué hay tras cada vídeo? Hay mil canales en YouTube comentando actualidad, de videojuegos, fútbol, baloncesto, y cero problemas. Pues no, la verdad, le caen hate igual. Mira, Sassel. Sasselantia tiene hate a cascoporro. Fórmula 1, tampoco. El problema es tuyo. ¿Qué problema tengo yo? A mí me da igual, si te estoy diciendo que hable por ti. A mí me da igual. Lo que le he dicho a Fons, es que el comentario ese, no me parece una falta de respeto, ni para Ftotal, ni para Fons. Bueno, le respondo yo. Mi punto de vista, es lo expresado en el tuit. El comentario de la foto, no es mío. No se vaya a creer que es mío. Tampoco es problema mío, lo que hagas o dejes de hacer, ni me afecta lo más mínimo. Lo que te estoy diciendo, es que me da igual, no tengo ningún problema. Simplemente, aporto mi opinión. Sé el trabajo que hay detrás de tus vídeos, tranquilo, y mantengo lo dicho. Es decir, sé el trabajo que hay detrás de tus vídeos, y no es mucho. Está hablando una persona, que le ha tenido que hacer a Willyrex, Willyrex, uno de los youtubers top, que me dio un mes, para hacer una animación de 3 minutos, en 3D, con todos los modelados, el rigging, y demás. Eso es currarse un vídeo. Independientemente, de lo mal que me quedó, por la falta de tiempo. Pero eso es un vídeo currado. Hazme caso, tú no sabes lo que es currarte un vídeo. Vale. Y ahora, Saltafons. A mí sí me ha parecido una falta de respeto, aunque quizás, no haya sido malintencionado. Claro, que no iba a ser malintencionado, sino, si hubiese sido malintencionado, se lo hubiera soltado al fetotal, directamente. El tuit, lo pongo, para que quien me siga, sepa que no me gusta, que se halague, criticando a otros youtubers. Nada más. Pues macho, puedes criticar a la gente, no sé, si tienes argumentos para hacerlo, ¿por qué no? No está mal. Bueno, les respondo yo, porque esta conversación es larga. Mis tweets son los más largos, que consten. Los demás soltan dos frases, y ya está. Humor y calidad. Opinión subjetiva. Allá está esta persona, con lo que estoy analizando, el mensaje que puso, el Snookor este. Opinión subjetiva. Allá esta persona, con lo que opine en ese aspecto. Pirata. No pone reconocimiento alguno, a la prensa, de la que saca la información. Es decir, es como si yo aprovecho tu trabajo, para ganar yo dinero, repercusión, o lo que sea. Es como si yo voy ahora, o antiguamente, con los juegos de la Play 2, cojo un juego de la Play 2, y lo grabo en un disco, en un CD, y lo subo a internet. Y le pongo, yo que sé, anuncios a la página web, donde está el link, para ganar yo dinero. ¿Sabes? Eso es ser pirata, ¿no? Por algo los llaman juegos pirata, porque tú no estás aportando nada a la fuente, que ha creado eso, o de la que ha salido, esa información, en este caso. Bueno, copy-paste, la menos acertada, pero se puede entender que piensa así, prácticamente porque, parte del vídeo, si son 6 minutos, 3 es comentando la noticia, es prácticamente leyendo, y es una, es como si coges, la página, y te puedes leerla, y después das un pelín, tu opinión, ¿sabes? Que no aporta nada, ¿sabes? Porque, tampoco es que se moje mucho, yo creo que, de la comunidad española, que no me considero dentro de esta comunidad, y no quiero estarlo, pero yo creo que en Fórmula 1, yo soy de los que más se moja, si no, ya tenéis mis vídeos por ahí, los títulos, y ya lo entenderéis, ¿no? Y suelta F total, ignorancia en estado puro, y no, tranquilo, no me importa, ignorancia en estado puro, yo, yo, ignorante, que te he estado rebatiendo todo, me puedes decir, que lo de las fuentes, de tus vídeos, puede ser por el uso lícito, que no te hace falta, dar reconocimiento a alguno, porque muchos youtubers, sobre todo de estos de polémicas, como Javi Oliveira, el su hermano, Dalas Review, o esto, pues utilizan contenidos de otra gente, y lo comentan por encima, y no hace falta poner el link, vale, técnicamente, eso es cierto, que esté bien, que esté mal hacerlo, legales, subjetivamente hablando, pues en mi opinión, deja bastante que desear, porque sobre todo, si es prensa, pues, que menos que darle reconocimiento, y que bueno, se ganen algunas visitillas, que para eso hay gente trabajando ahí, ¿no? Es decir, no sé, en mi opinión, y a cada uno que me dice lo que quiera, y ignorancia en estado puro, pues yo, creo que no he demostrado ignorancia, al hablar, ¿sabes? Te da bastantes argumentos, y si tú piensas que soy un ignorante, bueno, yo no te falta el respeto, porque ignorancia en estado puro, quieres decir que yo soy ignorante, ¿no? Vamos, me están llamando ignorante, pues yo creo que estoy bastante entendido, de lo que estoy hablando, igual es que tú no has seguido bien la conversación, no te has perdido algún mensaje, ni idea, bueno, y por último cierro yo diciendo, no tienes por qué echarme cuentas, simplemente ofrezco mi punto de vista, y no intento imponerla, solo explicarla, ahora sí, llamarme ignorante, y no justificarlo, me parece tirar la piedra, y esconder la mano, explícamelo, no tengo reparos en cambiar mi opinión, y disculparme, vamos, en caso de que, los argumentos que me pusiera, pues dieran pie a eso, pero, no, no siguió la conversación, ahí se quedó, bueno, pues, esto es una, básicamente, es una actitud de crío pequeño, de, tío, que bueno, se podría decir que es el youtuber, más grande de Fórmula 1, a día de hoy, en España, por lo menos, pero, no todo lo que hace, está bien, y la verdad, yo no lo veo un referente, para esta comunidad, hay gente como, en mi opinión, Fons, Fons aporta mucho más, en un vídeo, que Fetotal, en todos los vídeos, que hace en un mes, todo se ha dicho, pero bueno, ahí, se quedó, la discusión, y hasta aquí, el vídeo, que resulta, que se me ha quedado, sin batería la cámara, y no he podido seguir, bueno, pues, espero que os haya gustado, esta primera parte, por así decirlo, subiré la segunda, que os prometí, con este youtuber, de menos suscriptores, y nada, dejad vuestro like, si os ha gustado el vídeo, o vuestro dislike, si no estáis de acuerdo conmigo, así que nada, espero que os haya gustado, un saludo, y hasta la próxima, adiós.